Los vinos de la mancha en la corte. Por cercanía y afinidad, los vinos de la mancha tuvieron en la capital del reino su principal reclamo y mercado. En el llamado Madrid de los Austrias y sus tabernas, incluso en la propia corte de la monarquía hispánica, era fácil encontrar vinos de la vecina provincia toledana, cuenca y ciudad real. Fue a partir del siglo XVI, con la irrupción del siglo de oro, cuando las zonas vinícolas de España comienzan a distinguirse y desmarcarse de forma más perceptible. En una época en la que en las mesas de los españoles no solía faltar el vino, en las zonas más pobladas como Madrid, el cultivo local establecido en los alrededores de la villa era insuficiente. Su abastecimiento dependía de otras zonas vinícolas aledañas, en las que los vinos de la mancha no tardaron en ser apreciados, no solo por su cercanía geográfica, también por sus particularidades. De hecho, en el transcurso del siglo XVI, los vinos manchegos fueron exportados a numerosos territorios peninsulares. Entre los designios de Felipe II estuvo el de instaurarlos en su corte, así como en toda la villa. Las relaciones topográficas del llamado rey prudente constituyen una importante fuente que refleja el peso de la viticultura y sus vinos en numerosos municipios de la mancha. Bajo su propia denominación de origen, la de vinos de Ciudad Real, localidades como Manzanares y Daimiel, se encargaban de la producción y elaboración de unos vinos que no dejaban de ganar adeptos. También los de la mancha toledana consiguieron la calificación de vinos preciosos. Concedida por la corte, los vinos podían ser vendidos a un precio superior. Otros vinos manchegos, con fama de ser buenos añejos, se dejaban como reserva de la corte en caso de necesitarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!